Por increíble que parezca, los más de 200 hoteles del principal destino turístico de América Latina no tienen la capacidad para convertirse en corresponsales bancarios y ofrecer el servicio de compra-venta de dólares. A 17 días de vigencia de las reglas para la venta en efectivo de la divisa estadounidense, Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles, dice que el sector está atado de manos, y aunque saluda la posibilidad de la instalación de ventanillas únicas para atender a la clientela, reconoce la incapacidad de los centros de hospedaje de Cancún para poder cumplir con las nuevas disposiciones hacendarias. La realidad es que hoy los hoteles no estamos preparados para ser corresponsales de los bancos, pero bueno, haremos todas las previsiones necesarias y nos pondremos de acuerdo con los bancos para actores. A partir del 16 de julio, esas operaciones serán autorizadas en zonas turísticas y fronterizas que incluyen en el sureste mexicano, concretamente en Quintana Roo y Yucatán, solo hoteles de tres municipios, Benito, Juárez y Solidaridad y Mérida. Los centros de alojamiento solo podrán comprar 1.500 dólares mensuales a turistas extranjeros que sean huéspedes, y el cliente llenará un formulario con sus datos generales y número de habitación, información que será enviada a la Secretaría de Hacienda. Todos los hoteles manejamos cuentas grandes con diferentes bancos, y nada más que nos den cuáles son las reglas de operación, si los bancos van a tener la capacidad de tener personal en cada hotel, lo cual en la operación lo veo muy complicado. Al respecto, De la Peña Segura comenta que se podría capacitar a personal de los mismos hoteles, y recuerda que el Consejo Nacional Empresarial Turístico gestiona un trato preferencial no solo para la hotelería, sino para todo el sector turístico. Nosotros buscaremos las mejores disposiciones para el sector, para la hotelería, y para Cancún, que es el principal destino turístico de México. Concretamente estamos pidiendo que se amplíe el monto, porque los montos los sentimos muy pequeños. Comenta que Hacienda coloca un candado a los hoteles porque hay algunos que cambian en promedio 200 mil dólares mensuales, cuando el tope son 7 mil, y asegura que no está claro con cuántos bancos se pueden hacer transacciones. La respuesta está en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, alguien con 21 mil dólares al mes que sea cuentaviente de tres bancos podrá cambiar 12 mil en esas instituciones y luego acudir hasta seis más diferentes. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.